... ... López Silva intenta colgarla, era Fuentes, porque López Silva fue el que le sirvió esa pelota como ha salido como un misil Fernando sale ocupando la portería contraria pero estuvo Callangel metiendo el balón al interior del área intentando revolverse Morán cuidado que se ha dejado los dos jugadores el balón que ha metido los problemas de Jerez para despejar el autopase que chispa tiene este jugador y allá va el Córdoba a tratar de poner un poquito la pausa el trabajo de José Lu también no todo es el... Balón de nuevo para Fernando sale se apoya en cortito en Abraham cuidado que la puede pegar la prefiere picar arriba Babina y luchando el balón que va a acabar en las manos de Chema Pero luego el resumen cuando termine este partido en Chapin que de momento el Jerez que lleva 24 jornadas y va a hacer la victoria de momento lo está haciendo frente al Córdoba López Silva intenta colgarla era Fuentes porque López Silva fue quien le sirvió esa pelota como ha salido como un misil Fernando sale ocupando la portería contraria pero estuvo la portería contraria la portería contraria la portería contraria para Juanfranc y Chase ha tenido una buena sesión Juanfranc hasta ahora para Castilla Redondo de nuevo Aitor cabeceando el cuero para que le caiga ahí a Azcorra y ahí el sigue sigue ¿eh Roby? Sí, está muy irregular el balón hasta donde baja Renila para entrar en contacto con la pelota de nuevo Fuentes pegando arriba del pelotazo Tramo Razak y evidentemente el resto del equipo el resto de la defensa ha dado mucha confianza porque este meta en 11 encuentros con este 12 tan solo ha encajado 6 tantos que no es que fue perdiendo desde el tanto de José Vega pero que con los goles de Fuentes Fede Vico y este que acabamos de ver de Chisco tiene mucha calidad este Jerez ahí arriba porque el Stati Maldonado oye en el Jerez hizo su faena ahí en el Betis y Lucas Porcae es un jugador que Abraham con el 4 de la espalda abre hacia la banda izquierda por allí sube Ángel vértice del área por el centro con la pierna izquierda no va a llegar Oriol Viera al remate cuidado que el golone queda el Rubén Sala y será banda para el Córdoba vamos a entrar en los últimos 5 minutos esta primera parte con Cristian en el saque de banda ahí la peleaba Sisco balón apoyándose en Arroyo con uno más el Alcorcón desde el minuto 79 de juego estamos ya dentro de los dos últimos y medio el remate que no va a llegar el equipo de Carlos Ríos ahí está Pelegrin enviando en largo esa pelota que peleaba Ángel se ha visto un poquito el meta del Guadalajara Marquitos vamos a ver si funciona la estrategia de Carlos Ríos ahí Marquitos el cabezazo lo intentaba entra Lucas por cara al terreno de juego se retira Rafa Barber ingresor de San Cugas Liga adelante pues sigue su curso con Saúl que va a ser el heredero dorsal número 3 el capitán de este Jerez ocupa la posición en la zurda redondo con el dorsal número 15 y es el que taliga adelante de la bala del starter matado el Elche ahora veremos la reacción del Jerez que estaba como decíamos bastante cómodo y teniendo oportunidades un jugador se queda en la frontal va a sacar Borja a la falta está el centro de Borja pasada hacia el segundo palo el balón queda suelto no despeja del todo bien gol marca el Córdoba marca Prieto no despejó bien la defensa del Hércules lo aprovecha Prieto marca el tercero el Córdoba 39 minutos de la segunda parte Córdoba 3 Hércules 1 esto sí que decíamos que estaba muy vivo el Hércules esto les ha matado les ha durado muy poco el 2-1 y les ha matado además en una en una suerte que ellos dominan bien los balones aéreos ha habido ahí una serie de rechaces y le cae a Prieto y la toca otra vez Falcón pero no lo suficiente el 2-1 el 2-1 el 2-1 y el abcura la mía la altura de montaña el tránsito de la tienda de la tienda no sea de la acuera de este cierto tarjeta redondo habieron anteriormente prieto y cámara en el jerez quepa cabeceando protege prieto aunque queda ahí rifado se anticipó barral pero recupera juli para colgar después que haya tocado el balón fernando sal es el remate de cabeza que no llega de babín cuidado en segunda jugada el golpeo de rubén sanz se va a perder ese balón por la línea lateral no porque llegan tendrás tan pocas opciones de bola al barça ver un partido llegó muy pronto su gol la contemporánea fuera de juego el disparo y la parada de hoyer para hoyer y ese disparo que se marcha fuera que ocasión ha tenido el córdoba que otras entrando ahí álvaro rey los cambios del género en este segundo tiempo y el balón que queda suelto gol vamos a ver más de tener gente que golpee muy bien el balón gente que entienda muy bien esos movimientos de gente fuerte duda al estadio también avisa algún telespectador a través de twitter a roba marca tv y también ha avisado frank escriba de que no hay que fiarse del jerez y que con este con este el campo tan lleno y contigo saltaba rafa garcía para el jerez controla el córdoba abel gómez en la subida salida ya hemos visto que no ha sido para amedrentarlo ni muchísimo menos porque su vida es más lo pensión para tener que hacer un esfuerzo y peligrosa a balón parado de momento cuando más peligro ha creado precisamente son en esas jugadas que tiene ya en los pies y en la cabeza rueda hasta cinco hombres entran del equipo de carlos ríos levanta la mano el centrocampista balón al segundo palo para la voz y por el gol del jerez gol de david prieto en el 16 de la primera parte a la segunda si vale el tanto para los visitantes que remate que cabeceo que golazo del central del jerez marcando el primero en el martínez valero el che cero los cambios del jerez en este segundo tiempo y el balón que queda suelto el gol del conjunto del jerez llega en este minuto 68 marcó uno de los centrales una constante durante el partido y en el jerez marcó david prieto hay partido robin sí sí ahora jerez ya lo tiene todo perdido y va a ir a por ello ya lo decías tú que prieto es un hombre un jugador se queda en la frontal va a sacar borja la falta está el centro de borja ha pasado hacia el segundo palo el balón queda suelto no despeja el todo bien marca el córdoba marca prieto no despejó bien la defensa del hércules lo aprovecha prieto marca el tercero el córdoba 39 minutos de la segunda parte córdoba 3 hércules 1 esto sí que decíamos que estaba muy vivo el hércules esto les ha matado les ha durado muy poco el 2-1 y les ha matado y además en una en una suerte que ellos dominan bien los balones aéreos ha habido ahí una serie de rechaces y le cae aprieto y la toca otra vez falcón pero no lo suficiente